¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Somos más fuertes! ¡Más fuertes! ¡Suscríbete! 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 Siempre estamos haciendo respeto De todo lo que nos oímos El recuerdo De todo lo que nos oímos De cuando todo empezó Todo a muerte Más fuerte Fui ser el maestro Lo que yo Estoy apretando el tiempo Fui ser el maestro Lo que yo Estoy apretando el tiempo Estoy apretando el tiempo No rezar Acabecerá tiempo No debemos aceptar De tu valor Las palabras sin consejur Imborrable Todo lo que nos oímos El recuerdo Todo lo que nos oímos De cuando todo empezó Todo a muerte Más fuerte Fui ser el maestro Lo que yo Estoy apretando el tiempo Fui ser el maestro Lo que yo Estoy apretando el tiempo Estoy apretando el tiempo Estoy apretando el tiempo ¡No!